Dios les continúe bendiciendo mis amados hermanos de Excelencia Cristiana, tu canal de televisión está con ustedes en este día su hermanita Mayenis Mora, cariñosamente Jenny, así que te damos la bienvenida a esa audiencia maravillosa que nos sigue día tras día, aleluya, y nos comenta cada video de cada hermano, cada ministro que pasa por esta plataforma digital, bueno y hoy me encuentro con una princesa del reino, una guerrera de Jehová, aleluya, que nos va a venir en este día con un tema poderoso y es acerca de las experiencias espirituales, así que yo la dejaré a ella para que se esté presentando mi hermanita, amén, amén, Dios te bendiga guerrera, para mí es más que una bendición estar frente de ustedes para traerte una palabra, o experiencias espirituales que tal vez tú estás pasando, pero no entiendes, a través de lo que te vamos a hablar hoy, vas a tener un amplio conocimiento de qué es lo que realmente te está sucediendo en el misterio de las madrugadas. Así mismo es mi amada, y es que hay muchos de la audiencia que nos escriben, que tienen sueños, que no saben cómo lidiar con ellos, experiencias sobrenaturales, aleluya, y qué bueno que hoy en este día tú vienes con ese tema, para que muchos de ellos si están confundidos pues reciban la claridad, aleluya, y el entendimiento a través del Espíritu Santo con las experiencias que tú has tenido, así que sin más preámbulo, princesa del reino, fluye como el Espíritu te guíe, aleluya. Aleluya, una de las cualidades que tienen las personas que tienen visión, o que, bueno, le voy a contar unas cuantas cosas para que tú califiques, realmente tengo visión, realmente tengo don de reprensión, realmente tengo autoridad en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que después que llegué a los pies del Señor, amada, que fuimos creciendo en el ministerio, todo el mundo me profetizaba, me decía, tú tienes el don de desbaratar altares, tienes el don de reprensión, tienes el don de liberación, y yo no entendía esto, y va creciendo en los caminos del Señor, recibí el bautismo en lengua, recibí el bautismo del Espíritu Santo, y al estar constantemente en comunión con Dios, porque esta es una de las claves, aleluya, a toda nuestra respuesta, es que tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar cerca del Señor, entonces si tú estás cerca de Dios, lo que va a manar de Dios, tú lo vas a poder entender. Yo me acuerdo que en un silicio, preparamos un silicio en casa, y allí estaban todas las jóvenes de la iglesia, amanecieron allí, y a las 3 de la mañana algo sucedía. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que todas las 3 de la mañana nadie quería pararse y orar, y era una batalla, y era una mortandad, y a esa hora había una pereza, estaban las personas hablando, a las 12 un habladero, pero a las 3 nadie quería pararse. Gloria a Dios. Y yo le dije al Espíritu Santo, yo quiero que tú me muestres, cuál es el Espíritu que hace que tu iglesia se duerma a las 3 de la mañana. Aleluya. Cuál es el Espíritu que ataca a la iglesia de madrugada para que no busque su armamento, porque vemos que Cacó, aleluya, tuvo experiencias espirituales en la madrugada. Aleluya. Y qué es lo que se esconde en la madrugada. En la madrugada hay un despegue de espíritus de la tenebra. Aleluya. Que vienen del más allá a la tierra. Pero también, aleluya, hay un desembolso de ángeles del cielo que descienden a este planeta. O sea, en esa hora de las 3 de la mañana, todo el que está caminando a las 3 de la mañana es espiritual. Así es. Hay gente que camina por un sendero y creen que está mirando a una persona común. Cuando viene a ver, tú estás hablando con un ángel. Así es. Cuando viene a ver, estás hablando con un demonio. Gloria al Señor. Porque a partir de las 3 de la mañana, todo lo que está, el plano espiritual. Gloria a Dios. Dios, eso que usted está hablando, mi amada, hermana, es muy poderoso. Fíjate que yo conocí a una amiga africana. Gloria a Dios. Y ella me decía que en África, los verdaderos guerreros empezaban a orar a las 12 de la noche. Porque a esa hora es cuando se hacían los sacrificios. Aleluya. Y cuando tú te tirabas de rodillas. Aleluya. A esa hora, hermana, mira, lo que acontecía en aquel lugar eran cosas grandes. De hecho, yo recuerdo que cuando ella oró por mí, porque Dios me permitió servirle. Aleluya. Y cuando ella oró por mí, mis ojos fueron abiertos. Mis ojos espirituales. Porque es que hay algo que acontece. Hay un misterio. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo te ataca con pereza. Aleluya. Y empiezas a hablar de todo menos de Dios. Especialmente cuando el pastor o usted como líder de damas convoca un silicio a la congregación. Queremos hacer té, queremos hacer chocolate. Pero ya a las 3 de la mañana usted está harto. Usted está lleno. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? El cuerpo lo que quiere es dormir. Aleluya. Entonces, tú no puedes alimentar tu carne. Tú no puedes alimentar este cuerpo. Tú tienes que alimentarlo del pan espiritual. Porque entonces vas a tener los resultados que tú tienes. Amén, amén, amén. Aleluya. Y me acuerdo, amada. Gloria a Dios. Que a las 3 de la mañana yo empecé a decirle al Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo esa necesidad de pararme? ¿Por qué otras no tienen esa necesidad? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Aleluya. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Porque hay personas ahí que no pueden dormir a las 3 de la mañana. Que a partir de las 2 de la mañana están despiertos. Y están dando vueltas y vueltas en la cama. Mueltas y vueltas. Se paran, van al baño y no concilian el sueño. Es que algo espiritual te está llamando. Porque Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere enseñarte cosas. Yo me acuerdo, hermano, que a las 3 de la mañana, donde todos estaban tranquilos, el Espíritu de Dios me mostró un espíritu de la tiniebla. Y estaba como un muñequito. Y se paseaba por encima del techo de la casa. Y el Espíritu Santo me permitió ver esto. Y cuando me quedo mirando esto como una cacata pasando, pasando en todas las paredes. Y empiezo a decir, aquí hay espíritu de la tiniebla. Aquí hay espíritu de la tiniebla. Y se materializó. Dios mío. Se volvieron cangrejos. Visible, literal. Dios mío. Oh, my God, my God, my God. Se materializaron, hermanas. Empezaron a salir cangrejos, cangrejos, con muelas grandes. Y ahí se pararon las hermanas. Wow, Dios mío. Sí, porque déjame decirte, aleluya, que muchas veces esto tiene que acontecer. Y yo no sé por qué el pueblo, es como dicen por ahí, es que hay que, Dios, como esta palabra, Dios mío, mi alma adora a Dios. Quieren ver para creer. Aleluya, quieren ver para creer, pero a veces Dios te permite estas cosas para decirte, oye, despiértate. Cuando tú estás a las dos de la mañana, es más, a las una de la mañana, es porque Dios quiere que tú te postres, porque Él quiere revelarte algo, Él quiere mostrarte lo oculto. Claro, claro, claro. Aleluya, que está aconteciendo en ese horario. A esa hora, hay un portal espiritual que se abre. Sí, mi alma adora a Dios. Y los portales espirituales se abren. Y lo que te acabo de decir, que lo que circula en la carretera no son normales. Así es. Que lo que pasa en el trayecto de la madrugada, por eso hay personas que escuchan un perro arrastrando cadenas. Por eso hay personas que escuchan como un caballo, que viene rompiendo, que viene derribando, que viene tumbando todo. Y tú dices, pero qué es esto. Y date cuenta que eso pasa en horas de la madrugada. Así es. Porque a esa hora los espíritus de la tibia lo hacen suelta en busca de qué? En busca de carne. Así es. En busca de sangre. Aleluya. En busca de un recién nacido. En busca de un niño. Ay, Dios mío. Hay poder en la sangre. Pero ¿para qué Dios te está levantando a ti y a mí? Para interceder. Porque hay un niño que está a punto de perder la vida. Gloria a Dios. Porque hay una criatura que está a punto de que un diablo lo... Ay, Dios mío. Se lo lleve. Mira, mira, mira. Esos diablos son tan peligrosos que se lo llevan con cuerpo y alma físicamente. Así es. Mi alma adora a Dios. Porque no vienen a darnos cariñitos. Entonces nosotros, la iglesia, somos el ejército del cielo. Gloria a Dios. Entonces si hay un ejército contrario, Dios va a querer despertar el ejército de él para que él pelee. Ay, Dios mío. Aleluya. Ahí los ángeles están a nuestra disposición, hermanas. Gloria a Dios. Ahí nada más tenemos que dar la palabra para que se materialice la gloria de Dios. Date cuenta que a las tres de la mañana tú no tienes que provocar mucho. Desde que tú proclamas la sangre de Cristo, ya tú te estás llenando de una manera sobrenatural. Así es. Porque es que los portales del cielo están abiertos. Así como la tiniebla está activada, así también el reino de Dios se ha activado. Vaya, va, asoma. Uno para mal, pero otro para bien. Así es. Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso Dios quiere activar a alguien ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Que no entienda lo que está pasando en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Que no esté entendiendo el diagnóstico. Aleluya. Que el enemigo les quiere formar. Es que tú tienes sueño. Tienes insomnio. Mira que te ve morado. Mira que está negrita. Ay, Dios mío. Mentira del diablo. Aleluya. Tú tienes que revestirte con armadura del Padre. Y decir, tú no sabes si hay un muchacho que quiere enchuparse. Y él es tu familia. Así es. Y Dios te está levantando a ti porque hay un accidente que se aproxima. Y necesita que el de la luz se ponga de pie. Gloria a Dios. Oh, Dios mío, Padre. Y tú te dirás, pero ¿por qué a mí? Si yo soy la única cristiana en mi familia. Porque tú eres la del ejército. Así es. Tú eres la del ejército del cielo. Y por cuanto tú eres ejército del cielo, a ti es que se te va a activar. Así es. Gloria a Dios. Y eso es tan poderoso, hermana. Que para tú contraatacar lo que te hace la guerra, tú tienes que tener estrategia. Y una de las estrategias de la oración en la madrugada. Imagínate una iglesia dormida. Y cuando te hablo de una iglesia, no te estoy hablando de un templo. Te estoy hablando de ti y de mí. Aleluya. Si tú estás dormida, aleluya, como que nada está pasando. Gloria a Dios. ¿Cómo cuando se te aparezca el problema, tú vas a poder pelearlo? ¿Con qué estrategia tú le vas a dar a tu enemigo? Si no la tienes, aleluya. ¿Cómo tú vas a usar el arma que ya Dios ha depositado en tus manos? Que ya ha depositado en ti, aleluya. Y así no la sabes usar. Y te digo, hermana, que hay personas que aún no tienen visión, pero en esa área se le activa la visión. Así es. Dios mío, Padre. Hay gente que no ven, que no sienten, pero a esa hora se activa algo. Es que el sensor de Dios se activa en ti. Oh, Dios mío. Porque hay algo que te está avisando, Dios mío. Hay alguien que está a punto de morir. Ay, Dios mío. El Espíritu Santo me ha llevado a orfanatos. El Espíritu Santo me ha llevado a hospitales. A las tres de la mañana y me veo en países, y me veo en hospitales orando. Porque hay espíritu de muerte que se va a llevar a esa gente. Mayá, mayá, mayá. Yo quiero hablar con alguien aquí que desde hoy tiene que cambiar. Que desde hoy tiene que entender que tiene herramientas. Que tiene el poder de Dios. Y que Dios te... Abasoma, neva. Ay, Dios va a usar tus rodillas. Dios va a usar lo que tú declaras en tu boca. Mayá, bacá, tarabacá, abasoma. Gloria a Dios, aleluya. Escucha esta palabra. Después que llegó a las tres de la mañana, ahí se quisieron parar los siervos. Porque hay personas ahí, ay, Dios mío. Que Dios tiene que provocar que yo vea un demonio. Para decir, Gloria, Dios está aquí. Así es, así es. Dios está aquí. Dios está aquí porque vi un demonio. Y Dios permite que los ojos se les abran. Gloria a Dios. Para que se active espiritualmente. Mi alma adora a Dios. Y eso está poderoso, amada. Que eso es en la madrugada. Imagínate que hay pleitos, hay batallas, guerras, que tú peleas en la madrugada y se manifiesta en el día. ¿Por qué te digo esto? Aleluya. Porque yo recuerdo que hace unos días atrás, estoy en un grupo a las cuatro de la mañana. Estamos intercediendo. Cuando me dan la oportunidad a mí, yo oro por cobertura. El Espíritu Santo me dijo, ora por cobertura de la familia. Ora por tu familia, pero también por la familia de tus hermanos. Aleluya. Y cuando yo empiezo a aclamar, hermana, ese día, eso fue en la madrugada, en el día a las ocho de la noche, ocho, nueve de la noche, un sobrino de mi esposo tuvo un accidente que Dios lo libró de la muerte. Mira, manita, óyeme, esa jipeta cuando chocó con un palo de luz, el palo de luz cayó. Óyeme, esa jipeta se volvió, se debarató, mana, se debarató mi hermana, gloria a Dios, aleluya. Y yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, gloria a Dios, aleluya. Porque aunque no sea cristiano tu sobrino, aunque no sea cristiano tu esposo, aunque no sean cristianos tus hijos, cuando tú clamas en la madrugada y usted declara la palabra, la cobertura del eterno, hoy el diablo no puede tocar. Recibe la cobertura a través de tu oración, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Así es, y aún esa persona ha cometido pecado, a través de tu oración le serán perdonados. Gloria a Dios. Y cuando Dios activa a alguien a que en medio de la madrugada se pare en pie de guerra, tú te vuelves violento. Gloria a Dios. El que no hable en lengua en ese, maya, basoma, en ese momento empieza a hablar en lengua. El que no veía en ese momento veía. Gloria a Dios. Porque yo le digo a mi esposo, yo no veo. Porque él tiene una visión que de día que de noche es clara. Mi hermana, y a esa hora de la madrugada, me acuerdo un día en un silicio en la congregación. Oh, gloria al eterno. Aleluya. Esto está bueno, hermana. Y escuchamos eso que viene rompiendo. Wow. Que viene tumbando puertas, que viene tumbando paredes. Y la pastora estaba junto con nosotros. Y ella decía, unidos en cadena de oración. Y ella decía, oren, pero escuchen. Oren, pero escuchen. Muy importante. Activan sus oídos espirituales. Así es. Maneba. Cierren sus ojos. Manténganse en comunión. Que mientras estamos en esta casita de madera, aquí no va a pasar nada. Así es. Gloria a Dios. Dios mío. Porque aquí estamos bajo la cobertura del Padre. Gloria a Dios. Y nosotros nos quedamos ahí de rodillas y escuchamos eso que venía rompiendo. Que venía desbaratando. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y la pastora, ay, la suma. Se paró en el medio de la oración. Y empezó a decir, espíritu de María del Can, espíritu de pulano, espíritu de perencejo. Yo te ato, te reprendo. Y tú te vas de este sector. Y la muerte se va de este sector. Y el diablo se va de este sector. Maya, vacaba, soma, navacalla. Esa buqueta se transformó. Y todito empezamos a cambiar lengua. Los ojos se nos fueron abiertos. Yo me veía en otro lugar. Gloria a Dios. Yo me veía en otro lugar, hermano. El Espíritu Santo me trasladó. Ay, Dios mío. A una reunión de satanita. Dios mío. Wow. Tremendo. Cuando llegué a esa reunión, yo estaba lejos. Ay. Explique eso ahí, Ana. Y el Espíritu Santo me iba acercando. Y yo veía a todos esos hombres vestidos de negro con una, con un gorro. Con el sobrero de la bruja. Punto agudo. Sí. Gloria a Dios. Así estaban toditos reunidos. Gloria a Dios. Y yo lo veía a ellos que se sacaban. Yo lo veía que se sacaban. Que se sacaban. Haciendo pactos. Pero en unidad. Y yo decía, ¿y qué es lo que están haciendo? Pero no veía a nadie a mi lado. Pero yo podía verlo, pero ellos no me podían ver a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios te hace invisible en medio de lo invisible. Así es. Mi alma adora a Dios. Dios mío. Dice la pastora, pero yo estoy hablando lo que estoy viendo, hermana. Mientras estoy de camino a aquel lugar y me veo acercándose. Y el Espíritu Santo habla a mis oídos y me dice, escúchalos. Y la palabra que decían, maldecimos la iglesia. La maldecimos la iglesia. Maldecimos la iglesia. Que haya frialdad en la iglesia. Que se muera los... Maldecimos la pastora, gloria a Dios. El Espíritu Santo me dijo, escucha los deseos de ellos. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el deseo del enemigo es que la iglesia se enfríe. Así es. Porque si hay frialdad, la víbora puede entrar y moverse como le da su gana. Así es. Pero mientras hay fuego, la víbora se tiene que quemar. Así es. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque si hay fuego, ay Dios mío. Todo lo malo, todo lo que es basura se va a quemar. Mi alma adora a Dios. Pero mientras hay una frialdad, mientras el pastor está frío, mientras los líderes, los que están dedicados en chateo, en hacer cosas malas ante la presencia del Señor, no va a tener visión la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia va en colapso. Mi alma adora a Dios. Quiero decirte que los satanistas se reúnen en contra de la iglesia de Cristo. Mi alma adora a Dios. Entonces tú, como iglesia de Cristo, tienes que unirte con hueso con tu hueso y carne con tu carne, que somos nosotros el ejército del cielo. No importa que tú estés lejos, a las tres de la madrugada ponte de rodillas, porque hay muchas guerreras que están de rodillas. Así es, Gloria a Dios. Mira, hermana, hay algo tan poderoso bajo el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Tú te imaginas en cada pueblo, en cada nación, que una iglesia esté de rodillas a las tres de la mañana. Aleluya. Que estés salida para adoración a partir de la torre. Dios mío, va a retroceder el infierno. En el mundo espiritual hay un cambio. Guau. Aleluya. En el mundo espiritual hay cambios. Gloria al Señor. Aleluya. De ángeles. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí, sí. Y tú tienes que estar lista para ese cambio. Mi alma adora a Dios. Date cuenta que cuando tú estás orando a esa hora, el Espíritu Santo te da la visión. Guau. Yo recuerdo que en una ocasión yo estoy de rodillas orando. Aleluya. Y yo tengo una visión que hay un gato que quiere entrar a mi casa. Aleluya. Y yo estoy y vengo y digo, hey, ¿quién te abrió la puerta? Porque la puerta está cerrada, retrocede. Cuando yo le hablé así, hermana, mira, se fue. Gloria a Dios. Guau, 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 guau. Cuando yo me despierto, mi alma adora a Dios, sentí la cobertura del Padre sobre mí. Guau. Y recuerdo que esa misma madrugada, el Señor me dijo, escucho la voz de mi hijo que me dice, mami. Y escucho la voz que me dice, unge la mano de Joshua. Guau. La mano derecha. Cuando yo me levanto de ese, porque escucho esta voz del Espíritu Santo alertándome, diciéndome, aleluya, yo cojo, me levanto, tomo el aceite, no solamente le unjo la mano, sino que le unjo el cuerpo entero, me unjo yo, unjo a mi esposo, unjo a mi otro hijo mayor, gloria a Dios. Y ¿sabe qué aconteció? Que en lo que yo estaba al otro día, lo mando para la escuela, pero yo sigo en intercesión y en oración, aleluya. O sea, yo salí de oración a las dos y media, a las una y quince de la tarde, que recuerdo la hora, la profesora de lengua española me escribe y me dice, mira, ven a la escuela, porque el niño se cayó jugando basquetbol. Oh, my God. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando yo voy, dime, nene, ¿qué te pasó? Mami, yo estaba jugando basquetbol y me miré, me pegué el dedo aquí. Le tuve que poner un pequeño yo eso. Pero yo dije, gracias, Señor. Guau. Porque si el enemigo tenía una trama mayor, Dios no lo permitió. No lo permitió. Aleluya. Porque que había alguien que estaba orando, había alguien que estaba intercediendo. Oh, Dios mío. Las pequeñas cositas que te pasan. Oh, Dios mío. Gloria a Dios. Que tú crees que esas son grandes. Hace rato Dios te está librando de cosas mayores, de cosas peores, que venían para tu vida, para exterminarte, para acabar contigo. Pero Dios de todo esto nos ha librado. Gloria a Dios. Tú hablaste de algo poderoso, guerrera. Y dijiste los cambios que hay en el mundo espiritual de los ángeles. Gloria a Dios. Aleluya. Los ángeles tienen un horario que empiezan a cambiar. Hay unos que se van y hay otros que llegan. Sí. Gloria a Dios. Eso fue lo que chocó con Jacob. Ay, Dios mío. Sí. A eso fue que Jacob retuvo. A eso fue que Jacob retuvo. Aleluya. Y él le decía, suéltame porque raya el alba. Porque yo tengo que partir, porque otros tienen que venir. Me manevasó, manevas. Yo necesito irme. Pero cacó los retubos. Si tú no me bendices, no te vas. Si tú no me bendices, no te vas. Le descondió todo el mulo. Pero él estaba dispuesto a morir. Porque él quería que le cambiaran el nombre. Y hay personas ahí que tienen que entender. Aleluya. Si tiene que agarrar el ángel, agárralo. Si tiene que secuestrar el ángel, secuéstralo. Gloria a Dios. Me barré, basó, balabas. Porque, ay Dios mío, la palabra, el milagro que tú tienes está en la madrugada. Así es. ¿Por qué en la madrugada? Aleluya. Porque el secreto está muchas veces en la madrugada. Yo sé que a la hora novena pasa cosas extraordinarias. Yo sé que a la hora sexta pasa cosas extraordinarias. Pero hay algo en la madrugada. Y hay algo que se activa en medio de esa hora también. Dígame cuál es, cuál es, cuál es. Cuál es, mi hermana, cuál es. El espíritu de miedo. Guau. Ay Dios mío. Papá de gloria. Porque cuando el espíritu de miedo se apodera de tu vida. Lo que quiere desalmarte. Así es. No, basó, basó. Intimidarte. Porque cuando tú te intimidas, tú bajas a la guarda. Así es. Tú sueltas el armamento. Gloria a Dios. El armamento cae al suelo. Marre, basó, basó. Porque ya tienes miedo. Tú sabes lo que hacen los demonios. Que se presentan para que tú les cojas miedo. Gloria a Dios. ¿Cómo así? Hay personas que no pueden salir de su habitación a la sala en las horas de la madrugada. Dios mío. Gloria a Dios. Hay personas que no pueden dormir con la luz apagada. Y se van a identificar ahí. Guau. Que no pueden apagar la luz. Porque desde que hay tinieblas sienten que todo está pasando. Es un espíritu de miedo. Así es. Porque cuando tú descubres los espíritus. Y tú los puedes ver. Y los llamas por su nombre. Y si no sabes tu nombre. Tú le dices, te vi. Te acabo de ver. Fuera de mi casa. No me importa cuál sea tu nombre. No sé cuál es tu generación. Ni a qué tú viniste. Gloria a Dios. Ni cuál ha sido el propósito. Yo lo que sé. Que todo lo que tiene que moverse aquí en mi casa. Es la sangre del cordero. Y tú tienes que irte. Y almador a Dios. Aleluya. Y cuando tú de estas palabras queda desarmado el espíritu de la tiniebla. Así es. Mandando cucarachas. Mandando migas. Mandando migas. Mandando ratones. Y tú brincando. Te está desarmando. Así es. Porque con el miedo ellos se apoderan y se alimentan del miedo. Así es. Mientras más miedo ellos se crecen. Así es. Ay Dios mío. No, te neutraliza. El miedo te neutraliza. El miedo te impide avanzar. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, lo que tú estás diciendo, guerrera, eso es algo terrible. Santo. Mi almador a Dios. Yo recuerdo que yo tenía miedo a la cucaracha. Pero yo escucho una prédica de Gigi Ávila. Aleluya. Que decía que como un evangélico le va a tener miedo a una cucaracha. Aleluya. Que eso hacía efecto en el mundo espiritual. Gloria. Y yo recuerdo que llegó un momento en mi vida que ese miedo me tenía neutralizado. Aleluya. Y yo me tiraba. Mi estilo de vida es tirarme en el piso. Aleluya. Y yo dije, en el nombre de Jesús hoy rompo con ese miedo. Guau, guau, guau. En el nombre de Jesús yo rompo hoy con ese miedo. Aleluya. Porque a mí el enemigo no me puede a mí ni que neutralizar porque es una cucaracha. Sí, sí, sí. Porque entonces en el mundo espiritual me va a acarrar y me va a desbaratar todo. Y el gigante no lo voy a poder derribar. No lo voy a poder derribar. Y ¿sabe qué ha acontecido, mi amada? Porque son amenazas. Aleluya. Y ¿sabe qué ha acontecido? Que yo recuerdo que cuando yo me tiré a manita en ese piso. Que estoy ahí a las 4 y 20 de la mañana. Recuerdo que siento que ese insecto, hay algo que me está caminando por mi brazo. Y cuando yo me dije, Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Una cucaracha? Mira, yo hice así, mira. Y la madre le digo, incircuncisa. ¿Quién eres tú para caminar en este cuerpo santo? Oye, cuando yo me levanté, la presencia del Espíritu Santo me cubrió. Mira, mi amada, nunca más. Nunca más. Y yo le exhorto a mis hermanas y hermanas que tuve que forman una gritería y un juidero, como dicen aquí en República Dominicana. Le digo, mira, el Señor reprenda al diablo. Písale la cabeza. Jesús, esa cucaracha no te puede intimidar. Dios mío, Padre. No te puede hacer gritar. Porque así mismo como tú gritas aquí en este mundo visible, en el mundo espiritual es peor. Gloria a Dios. Es otra cosa, amada. Aleluya. Que el espíritu de la tiniebla quiere tenernos con un miedo y con un espíritu de lloradera. Aleluya. Con una depresión. Mujer y armada llorando. Mujer y armada dando gritos. Mujer y armada le está dando tu armamento al enemigo. Gloria a Dios. Porque tú no puedes llorar tanto. Escúchame esto. Yo le he hablado a personas que me han tirado. Y yo le digo, espérate, detén el lloro. Así es. Detén el grito. Que con los gritos tú no vas a solucionar nada. Párate en pie de guerra. Porque yo no puedo ir a pelear por ti en tu casa. Es que el grito no te dejes escuchar la voz de Dios. Aleluya. Dios mío. Es que hay batallas que son tuyas en tu casa, manita. Que por más que yo te ayude a orar, la que lo tienes que pelear eres tú. Así es. Así es. Y hay personas que quieren que el pastor venga a pelear sus batallas. Aleluya. No es así. Gloria a Dios. Maya, vaso, maniva, calla. David tenía sus gigantes, pero tú tienes el tuyo. Aleluya. Yo tengo el mío. Y hasta que yo le arranquemos la cabeza, va a seguir hablando. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hace el gigante. Tú no puedes conmigo. Y es lo que te habla en la mente. Tú no vas a poder. Por ahí anda algo. Mira que se escucha. Mira lo trate sonando. Gloria a Dios. Mira, mira, se escucha unos pasos. Ay. Gloria a Dios. Y tú te abrigas. Y tú te curvas con el... Maya, arriba, suma, vaya. ¿Y cómo fue que David le llamó a ese gigante? Incircunciso. ¿Quién eres tú? ¿Quién es incircunciso que está intimidando al escuadrón de Jehová? Oye, 40 días, manita. Día y noche boceando. ¿Quién es? Aleluya. Oye, un niño, manita. Mira. Oye, guerrera. Mira, esto está poderoso. Gloria a Dios. Guau. Aleluya. Gloria al Señor. El misterio de la madrugada es esencial para la vida del guerrero. Así es. Mi alma, Dios. Si tú eres guerrero del Señor y no oras en la madrugada, tienes problemas. Ea, por regla. Tienes problemas porque la madrugada se te van a revelar lo que va a pasar en el día. Así es. Dios mío. Lo que se te va a pasar en el día siguiente. Es que a esa hora, maniva, suma. Desde que llegue este relevo de ese ángel, ese ángel te va a dar la información. Gloria a Dios. Porque ese ángel viene con la información de lo que va a pasar en el postrero día. Y ese ángel te va a bajar ese fall. Y tú vas a tener un sueño. Y vas a pensar que un sueño es el ángel que te está... Ah, te está dando la revelación. Te está dando la revelación de lo que va a suceder. Aleluya. Ay, Dios mío. Así que no te amedrientes, guerrero. No te amedrentes, guerrera. Que el espíritu de la tiniebla quiere que tú te amedrientes para que suelte la toalla y suelte tu espada. Gloria a Dios. Tu espada no se la di a nadie. Así es. Yo he visto mi espada en el mundo espiritual. Mi alma, ador a Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, en la madrugada, en la congregación. Aleluya. Yo me vi vestida de blanco. Gloria a Dios. Y dos ángeles me acompañaban y me vi en un altar de brujería. Wow. Y cuando me veo en un altar, digo yo, ¿y dónde que estoy? ¿Y qué es lo que está pasando? Mi alma, ador a Dios. Porque el subconsciente humano, ¿no entiende? No lo entiende. Oh, Dios mío. Pero el espíritu sí está comprendiendo. Como yo fui llamada para debaratar altares, como yo tengo el ministerio de que los demonios se suquetan. Mi alma, ador a Dios. Aleluya. En el nombre de Dios. Cuando yo me vi en ese altar, yo me miré las manos, guerrera, y me vi dos espadas. Gloria a Dios. Yo no te voy a decir que vi una, porque Dios me mostró que eran dos. Gloria a Dios. Esa espada brillaba, color de oro, afilada de lado a lado. Mira. Ay, Dios mío. Y el Señor me dijo, golpea. Gloria a Dios. Golpea. Y yo con la voz estaba. Yo daba vuelta en ese altar. Gloria a Dios. Y por abajo. Y por arriba. Ahí se armó un problema. Y al otro día hubo un fuego en el altar. Visible. Guau, Dios mío. Poderoso lo que tú estás hablando, guerrera. Lo que pasó en la madrugada, al otro día tuvo respuesta. Aleluya. Se manifestó. Hay gente que Dios quiere llevar altares. Mi alma, adora Dios. Hay gente que Dios quiere llevar a los hospitales. Mi alma, adora Dios. Hay gente que Dios quiere mover de su macabasoma. Aleluya. De su confort. Que tiene que cambiar. Mi alma, mi alma, adora Dios. Mi alma, adora Dios. Porque tú tienes almamento, mujer de guerra. Aleluya. Hombre que me está escuchando, tú tienes almamento. Aleluya. Dice la palabra que tu papá es varón de guerra. Así es. Dios es su nombre. Así es. Y dice, viene de que le ganas tierra con sus instrumentos de destrucción. Mi alma, adora Dios. O sea, que tú tienes instrumentos de destrucción para destruir toda la mamaya, neve, quebesoma. Oh, gloria a Dios. Tú tienes instrumentos para destruir. Mi alma, adora Dios. Todos los que vienen contrario a tu futuro. Gloria a Dios. A tu espiritualidad. A tu familia. Gloria a Dios. A los que tiene tu nombre. Gloria a Dios. Guerrera, y tú estás hablando de algo poderoso. El problema está que hay personas que se ven muy simples. Gloria al eterno. Y cuando tú tienes el secreto con Dios, la intimidad con Dios en oración, Dios te va a revelar quién eres tú en el mundo espiritual. Pero si tú no hablas con el maestro, si tú no hablas con tu Padre Celestial, aleluya, cómo Él te va a revelar que hay ángeles guerreros con espadas envainadas con fuego, cuidándote, que están a tu favor, que solamente tienes que declarar la palabra y ellos van a pelear por ti. Aleluya, aleluya, es que se ven muy simples, manita. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hablándote esto, guerrera, yo siento demonios que se están tapando los oídos. Mi alma, adora Dios. Yo estoy sintiéndolos. Hay un poder muy fuerte en esta hora. Estoy sintiéndolo. El corre, corre que hay en el mundo espiritual. Porque los demonios están diciendo, le están dando clave a la gente. En nombre de Jesús. Le están dando herramienta a la gente. Yo lo oigo corriendo, yo lo oigo gritando. Yo lo oigo gritando. Toma tu armadura en este día. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Porque tú eres peligroso en el mundo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. El diablo le teme a una mujer que conoce su identidad. Así es, gloria a Dios. Cuando tú entiendes quién tú eres de parte del Señor, un ratoncito no te va a mover. Así es, gloria a Dios. Una oscuridad no te va a mover. Ay, Dios mío. Lo que tú estás sintiendo en los trates que se están cayendo, tú vas a cruzar tranquila para los trates y le vas a decir, oye, cuidado si me tumo un plato de esos, que esos platos tienen precios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidado si me tumo un caldero de esos, que esos calderos me costaron. Aleluya. Cuidado, tengan mucho cuidado de tocarme una cuchara de esas, que ustedes aquí no han dado nada. Gloria a Dios, aleluya. Aquí todo lo que ha venido, ha venido del Padre. Oh, gloria a Dios. Ténganse mucho cuidado. Gloria a Dios, aleluya. Y te aseguro. Mi armadura. Que van a decir, aquí no cabemos. Porque donde quiera que nos metemos, nos van a ver. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aquí nadie coge miedo, ay Dios mío. Tú tienes que, no, ay Dios mío. Muy fuerte, muy fuerte. Es que tú no puedes tener miedo. Gloria a Dios. Porque contigo anda el león de la tribu de Judá. Ay, aleluya. En estos días estaba en la congregación amada. Y estoy adorando. Estoy en una guerra espiritual. Y siento, siento como un terremoto. Siento como el piso, como que hace. Y digo yo, more, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que yo estoy en otro mundo? Y lo llamo a él. Ay, Dios mío. Muy fuerte. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Tú estás sintiendo como que estás temblando. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú sientes? Y me dice, no. Y de repente él se mete en la locura donde yo estoy metida. Gloria a Dios. Y al rato veo a mi esposo inclinado. Y está hablando una lengua de loco, de loquera. Como usted lo quiera ver. Gloria a Dios. Y de repente me dice, ve a un león que está cubierto en fuego. Y está corriendo para arriba y para abajo. Digo, gloria a Dios. Oh, my God. Dios mío, los pasos que yo estaba sintiendo. Era paso de alguien superior. Gloria a Dios. Que cuando pisó ese territorio. Oh, Dios mío. Gloria a Dios. Sacudió el planeta. Sacudió los demonios. El infierno se movió. Y dice mi esposo, lo veo subiendo. Lo veo bajando. Lo veo subiendo. Gloria a Dios. Lo veo bajando. Un león fuerte, grande. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Es que tenemos poder, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo quiere hacernos entender que estamos desarmados. Así es. Y tú eres peligroso con esa boquita. Así es. Tú eres peligrosa con esa boca. Gloria a Dios. Declara la palabra. Gloria a Dios. No maldigas tanto. No señales tanto. Cambio a Dios. Cambio a Dios. Cambio a Dios. No declaro. No. Tantas palabras. Posiciónate. Gloria a Dios. Como una guerrera que tú eres. Gloria a Dios. No guerrere tanto con la boca. Gloria a Dios. Carnalmente. Métete en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Cuando yo siento cosas raras en mi casa, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Cuando veo una sombra rara, digo yo, ¿qué te pasa? Tú no cabes aquí. Tú no cabes aquí. Ay, Dios mío. Aleluya. Porque aquí vive y muere el león de la tribu de Pudá. Gloria a Dios. Muy fuerte. Gloria a Dios. Y donde está papi, no cabe otro. Así es. Mira, guerrera, usted está desatando. Oh, aleluya. Es que la iglesia tiene que entender el poder que Jesús le ha dado. Aleluya. Jesús le dijo, oye, os he dado autoridad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mal. Aleluya. Gloria al Señor. Y sabe que ahorita tú hablabas de Jacob. Aleluya. Jacob tenía una amenaza. Aleluya. Y era que su hermano venía a su encuentro. Gloria a Dios. Y él tuvo que pelear en la madrugada. La victoria que se le iba a manifestar. Si Jacob no hubiera peleado en la madrugada. Wow. Aleluya. Esa victoria se lo hubieran comido con yuca. Dios mío. Gloria al Señor. Y él le dijo al ángel, espérate. Tú no te me vas. Hasta que tú no me bendices, tú no te vas. Gloria a Dios. Pero ven acá. Pero mira, tú estás luchando con Dios y con los hombres. Dijo el ángel. Aleluya. Ya no te llamarás más Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Aleluya. En otras palabras, tú que tenías miedo, ya tú no vas a tener miedo. Ahora es la guerrera de Jehová. Gloria a Dios. Porque en el mundo espiritual te conocen. Ahora tú no te conoces. Y tú tienes que saber quién tú eres. Pero cómo tú vas a saber quién tú eres cuando tú entres en el secreto. Cuando tú entras en la guerra espiritual. Aleluya. Es tan visible el mundo espiritual al mundo físico, hermano. Aleluya. Que yo voy muchas veces en la calle y veo las personas que me hacen el saludo. Ay, sí. Digo, yo ya está loquera. Aleluya. Y qué es esto, Dios mío, serán mis ojos que están mirando como mal. Gloria a Dios. En estos días iba conduciendo el carro, iba con mis niños. Y uno está de aquel lado y dice, adiós, sierva, guerrera. Digo yo, ¿y qué es esto? Gloria a Dios. ¿Y quién le dijo a él que yo soy guerrera? Gloria a Dios. ¿Quién le dijo a él que yo soy sierva? Gloria a Dios. ¿Quién le dijo a él? Yo no lo conozco, no lo he visto. Es que te conocen. Tienes una identidad en el mundo espiritual, amada. Aprende a usar lo que tú tienes en tu mano. Gloria a Dios. Yo sé que muchas veces no tenemos la sabiduría. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana, guerrera. Esto es lo que te estoy contando aquí y no lo aprendí de la noche a la mañana. Hubo un proceso de años. Hubo un proceso de tiempo. Hubo un proceso de capacitación. Gloria a Dios. Para yo entender cuál es el legado que yo tengo de parte de Dios. Aleluya. Yo me acuerdo una vez que hay una joven en la iglesia endemoniada. Y mi pastor llama. Aleluya. Y la joven está revolteada bajo una culebra muy fuerte ahí en el piso. Y me dice, Tere, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Y yo voy. Y cuando me acerco a la joven, la joven se queda paralítica. Y dice, no me ponga la mano. No me ponga la mano. No me mires. Que tus ojos me queman. Tus ojos me queman. Tus ojos me queman. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Dios. Aleluya. Dios mío, Padre. Bendito ser Dios. Porque cuando tú conoces quién tú eres, los diablos tienen que salir de los cuerpos. Es que el nombre de Jesús. Aleluya. Es que tú portas la luz. Por eso dice en la palabra que el que, ay Dios mío. El que esté en mí. De su interior va a correr ríos de agua viva. Y el que viene a él no andará en tiniebla. Así es. Sino que la luz de Cristo reposará sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Los espíritus de la tiniebla ven una luz. Yo hablaba con mi pastor en estos días. Y ella me decía, yo tuve una revelación. Y mientras yo tuve esta revelación, yo veía, aleluya, como los hombres se convertían en lobos. Aleluya. Como el ser humano, como que estaba convertido en lobos. Pero a los cristianos tenían un cerco como un aro de fuego. Digo, ¿y qué es esto? Así, al inconverso yo lo veía como lobos. Pero al que es cristiano, yo lo veía normal y con un aro de fuego. Guau, Dios mío. Oye, como que tú andas en la calle. Con un cerco. Con un vallado. Aleluya. Con un muro de fuego alrededor de ti. Gloria a Dios. Y tú hablabas algo, amada, ahorita. Y es que las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Es muy cierto. Es como cuando va un militar, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Cuba hay una escuela de Camilito. Que es una escuela militar. Cuando tú entras a una escuela militar, a ti no te van a dar un arma de una vez. A ti te tienen que capacitar. Número uno, tiene que tener resistencia. Empiezan a trabajar con tu cuerpo físico. Guau, 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 guau. Aleluya. ¿Para qué? Para poder resistir en el tiempo de guerra. Gloria al Señor. Luego que tú pases esa prueba de resistencia, empiezan a pasarte por el lodo que te mete por aquí, que te mete por allá. Empiezan a enseñarte las estrategias para que el enemigo no te vea. Aleluya. Tú ves como le ponen esas hierbas que son artificiales o son ropa. Gloria a Dios. Y pueden caminar. Y tú ves que estás armado. Gloria a Dios. Pero es una capacitación. Yes. Aleluya. Es una capacitación que lleva entrenamiento. Y eso es en el mundo físico. Eso es en el... Exactamente. Es igual en el mundo espiritual. ¿Cómo tú vas a saber quién tú eres? Guau. ¿Cómo vas a conocer quién eres tú en el mundo espiritual? Las amaduras que Dios te ha entregado. Aleluya. Gloria al Señor. En primer lugar, lo que me enseñó a mí de conocer los primeros pasos míos. De yo conocer que yo tenía este llamamiento, que Dios fue escogida para derribar altares. Bueno, casi las personas que se me acercan, todos me dicen, yo tengo cuadro, quiero entregarlo. Entonces, ¿por qué conmigo? ¿Verdad? Aleluya. Siempre, siempre se identifican conmigo. Y yo no vengo de la brujería, yo no vengo de la santería. Amaduras a Dios. Aleluya. Por eso yo quería decirle esto al pueblo, que es bueno que el Espíritu Santo me lo trae a la mente. Gloria a Dios. Tú no tienes que salir de la brujería para reprender a un demonio. Así es. Tú no tienes que ser un esbrujo. Tú no tienes que ser un ex satanista. Quien tenga el poder de Dios. Por eso la palabra dice, aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Él no le dijo que era a un grupito. Así es. Aleluya. Él dijo a todos mis discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto no es para un grupito. Aleluya. Esto es para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ese espíritu del diablo tiene que salir de ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Y tú. Mayaba, suma. Lo primero que vas a desatar en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú tengas un enfrentamiento demoníaco, lo primero que tú vas a hacer es que vas a desarmar. Aleluya. Vas a desarmar y vas a atar el hombre fuerte. Así es. Deshabilito toda conexión espiritual. En el nombre de Jesús. Porque mira, una de las batallas de la malicia que hacen los demonios es que en un cuerpo está poseído, pero ellos se contactan con otros que están allí, con otros que están allí. Entonces, éste le da fuerza, éste le da fuerza. Es mucho más. Mira, hay diferentes tipos de liberaciones. Así es. Hay momentos que tú tienes que decir, salgan todo el mundo para afuera. No, se activan uno con otro. Se activan. Y se dan fuerza. Sí. Gloria a Dios. Y se hacen transferencia. Ay, Dios mío. No, Padre. Y alba con Dios. Y mientras tú te estás muriendo con éste, muriendo con él y te reprendo, y te reprendo, y te reprendo. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Él te va a dar la coordenada. Así es. Porque quien no la da es el Espíritu Santo de Dios. Aquí no tenemos una maestría. Así es. Aquí no tenemos un formulario. Así es. De qué primer paso se hace. Segundo paso se hace. Mira, hay diferentes tipos de liberaciones. Así es. Gloria a Dios. En estos días estuve en la casa de alguien, bendito es el nombre del Señor, que dijo, venga, yo necesito que usted vaya a mi casa. Vamos a orar. Quiero que me administre liberación. Y cuántas cosas. Bueno, Candela, dieron el viaje para acá, para el país, y allá arrancamos a la casa. Yo solamente inicié adorando, Cielo. Gloria a Dios. Así es. Yo solamente inicié proclamando la sangre de mi amado. Fui ayunado así. Claro. Porque yo sé a lo que voy. Gloria a Dios. Aleluya. Yo fui revestida así. Ay, Dios mío. Es que tú tienes que ir con tu armadura de guerra. Gloria a Dios. Aleluya. Como yo sé a lo que voy, yo fui preparada. Le dije a mi amado, ya usted sabe, no dormimos en cama, no hicimos nada. Todo, todo preparado para el escenario que venía el otro día. Cuando fuimos para allá, mi hermano, y fue una liberación tan linda. Gloria al Señor que yo dije, wow, Padre, tú eres bueno. Yo pensé que iba a caer alguien en el suelo, que iba a rodar en el suelo. El mismo Espíritu Santo empezó a obrar como él le place. Gloria a Dios. Y esa persona empezó a llorar y a dar gritos, y a dar gritos. Gloria a Dios. Pero eran unos gritos que salían del alma. El alma. Eran unos gritos con quemidos. Con gemidos. Ay, Dios mío. Y esa persona puso una toalla en su rostro. Y así, 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 así. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y yo, wow, Padre. Que bueno tú eres. Mi alma, adora a Dios. Esa persona descargó todo lo que tenía adentro en la mano del Señor. Aleluya. Porque muchas veces pensamos que va a salir de tal lado, que lo vamos a hacer de tal lado. No, 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 no. Gloria a Dios. El único que sabe aquí es el Espíritu de Dios. El que conoce este juego. Así es. El que nos dirige a toda justicia. Y a toda verdad. A toda verdad. Aleluya. Por encima de él nadie. Y por debajo de él todo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por debajo de él todo. Ay, Dios mío. Hay momentos que ni siquiera tenemos que reprender para que un espíritu inmundo se vaya. Así es. Proclama el Espíritu Santo. Así es. Invítalo en ese espacio. Así es. Bienvenido, amado mío. Gloria a Dios. Ay, el amor de mi vida. El amor de mi alma. Gloria a Dios. Y tú empiezas. Ay, Dios mío. A perfumar su trono. Y tú empiezas a derramar ese perfume de alabastro. Ay, 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 ay. Ese perfume empieza a salir con olor fragante. Aleluya. Ese perfume empieza a oler fragante. Y tú adorando a tu papito. Gloria a Dios. Y los demonios chillando. Los espíritus saliendo de los cuerpos. Y tú no tienes que poner manos. Gloria a Dios. Aleluya. Es que en su presencia hay libertad, sanidad y transformación. Aleluya. Gloria a Dios. Las vidas cambian a la presencia del rey de roya y señor de señores. Aleluya. Es inexplicable decirte qué buenos sientes. Es inexplicable decirte cómo surge, cómo entra, cómo sale. Él sabe lo que hace. Gloria a Dios. Aleluya. El misterio de la madrugada, armaduras que tú recibes. Porque muchas veces, sierva, guerreamos y guerreamos tanto. Cargamos muchas cargas de otros, de familia, de problemas de otros, de guerra de otros. Porque a veces nuestra armadura está agrietada. Así es. Está vieja. Está vieja. Tiene que ser renovada. Entonces, ¿qué hace el padre en la madrugada? Gloria a Dios. Así como descendió. Ay, Dios mío. Y Jacó tuvo que pelear con él. Así desciendo los ángeles con armadura nueva. Gloria a Dios. Yo me he visto como, ay, Dios mío. Yo he visto en el mundo espiritual como me ponen chalecos. Gloria a Dios. Y Dios mío, padre. Aleluya. Yo he visto en el mundo espiritual como desciende, como desciendo una ropa nueva. Y qué es esto. Y Dios mío. Dios mío. Yo sé que a ti te ha pasado. Claro que sí. Hay gente que está, Dios mío, Dios mío. Gloria a Dios. Tú no estás loco. Tú no estás loca. Gloria a Dios. Aunque otros no te entiendan porque están en la carne. Pero los que estamos en el espíritu no andamos conforme a la carne. Porque tenemos una visión celestial. Así es. Gloria a Dios. Que no importa el país donde esté. Oh, Dios mío. Yo me acuerdo, en estos días estuve hablando con una silva por teléfono. Gloria a Dios. Y le dije, yo no sé de qué país tú eres. Pero te estoy viendo así, así y así. Te estoy viendo golpeada. Y veo como un pollito desplumado, sin pelo. Y, ay, Dios mío, esa mujer de aquel lado no me escucha. El boom, boom. Santo. Mi alma adora a Dios. El boom. Porque allí Dios lo libertó. Aleluya. Y no lo... Y no lo... Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Es que nosotros no somos que hacemos nada. Mi alma adora a Dios. Así es. Todo el Padre que lo hace, iglesia. Gloria a Dios. Cuando la gente empiece a entender de que estos dones, de que lo que nos da el Padre no viene de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Dios mío. Si no es que viene del Padre de las Luz y que no podemos... Mi alma adora a Dios. Sobre... Ay, Dios mío. Como es la palabra. Aleluya. Como sobre... Sobrepasar los límites y decir, no, yo soy la que sé. Gloria a Dios. Yo soy la torontontona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que yo hago, y que yo no hago, el Señor hace. Así es. El Señor es que conoce a su gente. Gloria a Dios. Dios es que sabe el que está atado y el que no está atado. Ay, Dios mío. Aleluya. Dios es que sabe las cadenas que Él está rompiendo. Gloria a Dios. Tú y yo somos instrumentos. Así es. En la mano del Padre. Aleluya. Que Él nos necesita. Así es. Él necesita que tú y yo nos pongamos en pie de guerra. Nos levantemos. Empecemos a vivir una vida en santidad. Porque la clave es vivir en santidad. Así es. Cuando tú vives una vida, ay, Dios mío, como dice mi esposo, como dice ella, que no tiene cola que le pise. Así es. Ay, ya, 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 ya. Aleluya. Cuando en el mundo espiritual tú andas así, a raya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo te vea, aunque quieran acusarte, van a decir, no puedo. Gloria a Dios. Porque anda legal. Aleluya. Gloria a Dios. Es que anda legal esa mujer. Gloria a Dios. ¿Por dónde la voy a acusar? Aleluya. ¿Por dónde voy a acusar a este hombre? Es que tengo que ir, me dicen los espíritus. Tengo que irme. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, ¿por qué Jesús cuando llegaba a un sitio, aleluya, los demonios se manifestaban sin él hablar? Aleluya. Es porque Jesús andaba bajo obediencia al Padre. Guau, guau, guau. Porque cuando le dijeron, maestro, bueno, espérate, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno, si bueno, solamente hay uno, mi Padre. Porque las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me llamó. Aleluya. Entonces hay gente que entiende, aleluya, que son ellos que tienen las palabras. No, lo que tú tienes, aleluya, fue el Señor que te lo dio, te lo prestó. Aleluya. Porque Pablo dice que las profecías van a acabar. Aleluya. ¿Las lenguas cesarán? Cesarán las lenguas. Y solamente va a quedar uno. Mmm. ¡Mmm! 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 Y a Dios, aleluya, mi armador a Dios, aleluya. Algo que me agrada, amada, de lo que acontece en la madrugada, hermano, tú te sientes muchas veces desgastado físicamente. ¡Gloria a Dios! Porque tú empiezas a guerrear unos niveles de guerra que papi te lleva. ¡Gloria a Dios! Que el cuerpo a veces queda, oh Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que tú estuviste guerreando. ¡Gloria a Dios! Hay gente ahí que aún soñando se han despertado cansado. ¿Y qué pasó? ¡Gloria a Dios! Pero yo dormí bien. ¡Aleluya! Yo debería de sentirme renovado. ¿Qué es lo que está pasando? Tú estabas guerreando en el mundo espiritual. ¡Así es! ¡Gloria a Dios! Tu carne estaba ahí durmiendo, pero tu espíritu no estaba ahí. ¡Gloria a Dios! Por eso muchas veces el cuerpo siente el hachaque, siente los golpes, siente la... Porque cuando tú estás en una guerra, tú hieres, pero también te golpean. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es lo que pasa con el pueblo que quieren entrar a la guerra, pero no quieren salir golpeados. Y todo el que se mete en un campamento de guerra, tú vas a hablar, es verdad. Pero espera los golpes que va a venir de allá para acá. El boxeador no puede decir, no me pegue. ¡El boxeador va a bociar! ¡Pero también de allá para acá te... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y algo que pasa así, Elba, que después que guerrean se descuidan. ¡Ay, sí! Es como cuando tú le tiras... ¿Sabes lo que acontece, amada? Que hay muchos que le tiran la piedra a la vispera y cuando esa vispera empieza a caer de atrás, hermanas se enconden, pero ¿cómo va a ser que tú estás provocando algo en el mundo espiritual? ¡Aleluya! Y luego tú vas a salir corriendo. Donde el Señor te ha dicho que Él no te ha dado de espíritu y de cobardía. ¡De cobardía! Sino de amor, poder y dominio propio. Y dominio propio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El misterio de la madrugada. Bueno, podemos descifrar esto y extenderlo aquí hasta mañana. ¡Gloria a Dios! Porque es tanta las experiencias que uno ha tenido de madrugada, hermano. Yo me acuerdo una madrugada. Bueno, yo voy a terminar de decir, cuando estuve en el altar, cuando regresé a mi cuerpo, di a mi pastora, que testigo, tú hablabas todo lo que estaba pasando. ¡Gloria a Dios! Porque mientras tu espíritu sale de tu cuerpo, no estaba muerta, estaba hablando. Y ellos escuchaban cuando yo daba esos rugidos, cuando yo cortaba y cuántas cosas hacía. Y la pastora decía, toda la iglesia nos metimos en guerra también. ¡Gloria a Dios! Claro, por cobertura. Eras que estamos... ¡Ay, Dios mío! Es que hay un poder cuando estamos en la unidad del espíritu, amada. Bajo el poder del acuerdo. ¡Gloria a Dios! Porque ya el Espíritu Santo está revelando por medio de ti, de tu cuerpo, que está aquí, lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La cadena de oración a las tres de la tarde, a las tres de la mañana. Yo hago cadena de oración antes de iniciar mi culto. Porque ahí me pongo en unidad con mis hermanos. ¡Gloria a Dios! Lo estamos poniendo de acuerdo en un mismo espíritu. ¡Ay, Dios mío! Y lo que yo empiezo a ver, tú lo empiezas a ver. Así es. Lo empiezas a sentir. Porque lo que yo voy recibiendo, yo te lo voy pasando a ti. Así es. Lo que tú vas recibiendo, tú me lo vas pasando a mí. Y el pueblo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se fortalece. Así es. Esto no es para uno en un lado, el otro en un lado. Yo soy mayor. No, 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 no. Dios no libre. ¡Gloria a Dios! Por eso usted que me está mirando, déjete invirtiendo su dinero para que lo liberen. Mi alma, así es. Personas que han dado tantos dólares. Tantos dólares para que le hagan liberación. Y tienen que ir personas que muchas veces no necesitan liberación, hermana. Que lo que tienen es una costumbre. Un mal hábito. ¡Aleluya! Un mal hábito que tienen que empezar a trabajar. Porque la palabra dice que, ¡ay, Dios mío! Que hay cosas que no salen, sino con ayuno y oración. Hay cosas que son trato tuya. Con Dios, como una célula que me llamó. Tengo más de 10 años en los caminos y no he podido dejar de fumar. ¡Wow! Muy fuerte eso, hermana. Yo necesito que tú me hagas liberación. Y digo, ¿y tú, pastores? Mis pastores me oran, pero tú no necesitas liberación, amada. ¡Gloria a Dios! Tú necesitas detestarte de esa costumbre. ¡Aleluya! Cortar ese cordón umbilical que te tiene atado con ese niño de parásito. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Que te esté intoxicando tu cuerpo porque dicen la palabra que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! O sea, tú no necesitas liberación. ¡Gloria a Dios! Hacen estos vergudugos. Llámeme para libertarte. ¡Gloria a Dios! Dame tanto, devocita tanto. ¡Oh, Dios mío! ¡Aleluya! Que Dios tenga piedad. Usted que me esté mirando, no se deje engañar. Así es. En el nombre de Jesús. Lo que usted no puede entender. Hay otra cosa, amada, que usted puede autoliberarse. ¡Gloria a Dios! Que yo creo que esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Para la segunda parte, amada. Autoliberación. ¡Gloria a Dios! Que usted se pone la mano en su ombligo y usted empieza a declarar. ¡Gloria a Dios! Y hay palabras también que usted tiene que renunciar. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a esto. Yo renuncio a esto. Yo renuncio a pactos generacionales. ¡Gloria a Dios! Yo renuncio a esto. Yo renuncio a lo otro. ¡Gloria a Dios! Porque no se está haciendo culto de liberación en la iglesia. ¡Guau! Dios mío, usted tocó... No se está haciendo culto de arrepentimiento. Culto de humillación. ¡Gloria a Dios! Yo me acuerdo que hacíamos culto de humillación. Todos arrodillados ahí y declarando a voz alta. ¡A voz en cuello! ¡A voz en cuello! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu diabólico! Yo renuncio a la masturbación. Yo renuncio a la muerte. Yo renuncio a esto. Yo renuncio a la novela. Yo renuncio a los deseos carnales. Yo renuncio a lo que a mi carne le agrada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Renuncia con tu boca. Porque la palabra dice en Romanos. Si confesar es con tu boca. ¡Gloria a Dios! Que Jesucristo es tu salvador. ¡Gloria a Dios! Cosas maravillosas van a pasar. Así es. Pero hay momentos que tenemos que confesar. ¡Gloria a Dios! Y cuando tú confiesas y tú declaras en el mundo espiritual. Esa identidad no tiene oportunidades. Personas que están arrastrando espíritu degeneracional de enfermedad. Así es. ¡Ay, mi papá tuvo diabetes! Sí, yo tengo diabetes. ¡Ajá! La sangre de... Jalando espíritu generacionales. ¡Gloria a Dios! Usted no tiene ningún espíritu degeneracional. El Espíritu Santo cortó toda maldición diabólica. Desde el mismo instante que usted dijo, acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador. ¡Gloria a Dios! Y me borró del pecado. ¡Gloria a Dios! Me borró del libro de la muerte. Y ahora soy libre en Cristo Jesús. La palabra dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¡Gloria a Dios! Porque el que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¡Gloria a Dios! No me dice que va a quedar secuela. ¡Gloria a Dios! No me dice que va a quedar con rastros. ¡Gloria a Dios! No me dice que lo que abuela cargaba, lo voy a cargar yo. ¡Mentira! ¡Mi alma adora a Dios! Personas que están declarando enfermedad sobre ellos. Diga, la enfermedad vino de visita, pero ahorita se tiene que ir. ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Es que tenemos que cambiar el lenguaje en todo. ¡Así es! ¡Gloria a Dios! Conociendo el mundo espiritual, hermano. Hay muchas telas por donde contar. ¡Así es! ¡Gloria a Dios! Experiencias maravillosas que Dios nos ha permitido vivir en el transcurso de los años para capacitarnos, para poder ayudar a otro. ¡Gloria a Dios! Hoy puedo entender a otro lo que está pasando. ¡Gloria a Dios! Me creman los sueños, me preguntan y yo estoy ahí para contestar si es realmente que tú tienes problemas de conducta, si es realmente que son obras de la carne, si son problemas espirituales. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Uno la va a saber disfrazar. ¡Así es! Bueno, hermano, el Señor me llevó a optar un punto de que yo veía las fotos de la persona y a través de las fotos Dios me decía quién eran. ¡Guau! Eso está muy fuerte. Lo revelaba a través de una foto. Pero ¿cómo se obtiene eso? Usted diría que es esto. ¿Cómo se obtiene eso? A través de la búsqueda. En el secreto. Ay, Dios mío, en el secreto. En la madrugada. En negarte a ti mismo por completo, hermano. ¡Gloria! ¡Aleluya! Para empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Santo sin mancha y sin arruga! No te estoy hablando de una santidad de falda larga, de moño duro. ¡Mi alma adora a Dios! Te estoy hablando de una santidad interior. ¡Gloria a Dios! Que tu conciencia esté limpia. ¡Así es! Porque tu conciencia te habla y te reprocha. Mira lo que te hiciste. Así es. Písate en el manito. No le faltaste. No le perdiste perdón. ¡Gloria a Dios! Tu misma conciencia te habla. Así es. No le hablas a tu hermano y estás cogiendo oportunidad. ¡Eh! ¿Cuántas cosas están sucediendo? Entonces, que queremos tener los dones. Queremos ver la gloria de Dios. Pero no queremos negarnos. No queremos renunciar a muchas cosas. Así es. Yo he tenido que renunciar a todo por servir a Cristo, hermano. ¡Aleluya! Decarlo todo como basura, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo que usted ve aquí en las plataformas, dando palabra de Dios. Y usted lo ve que hoy, ahí tienen tanto. Son admirados. ¡Qué reen, hermano! Que han sido procesados. ¡Gloria a Dios! ¡Qué reen, hermano! Que su alma, su corazón ha sido probado. Ha sido calificado. Ha sido pesado en balanza. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Para después decir qué es lo que está sucediendo. ¡Aleluya! ¿Quién es esa persona? ¡Gloria a Dios! Usted lo ve muy lindo hoy, pero usted no sabe del dolor, del sufrimiento, del rechazo, de la humillación que viene. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Dios permite que el dolor venga a tu vida, que la humillación venga a tu vida, que el diablo se te persiga. ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma adora a Dios! Yo llegué en un momento, hermana. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ha alabado ser el nombre del Señor, que casi todos los días teníamos que salir al médico con mi esposo porque tenía ataques de pánico, ataques de qué sé yo qué, y lo otro, y lo otro. ¡Gloria a Dios! Y yo, pero ¿y qué es esto? ¡Mi alma adora a Dios! ¿Y qué es esto? Porque el que elijo de libertad será verdaderamente libre. Así es. Entonces vamos a ver, diablo, ¿qué es lo que pasa? ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que pasa? Y no al ti llamo en oración y ayuno. ¡Gloria a Dios! Hasta que se puso un ataque, hasta que nos metimos en un ataque espiritual a provocar ese milagro. ¡Gloria a Dios! Es que ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Así es. Mi alma adora a Dios. Todo lo que viene a la vida del ser humano, usted tiene que ponerlo en el ámbito espiritual. ¡Gloria a Dios! Porque todo lo que está en el espíritu se materializa en el mundo físico. Por eso cuando yo siento guerra, hermana, mucha batalla, y siento que no puedo orar. Y no puedo orar. Y en una guerra, uno se inca a orar y empieza a imaginarse lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer. Y empieza tal visión. Y tú no puedes entender qué es lo que está sucediendo. ¡Gloria! Porque hay batallas. ¡Gloria a Dios! Porque el espíritu de la tinieblas no quiere que tú te conectes con Dios. ¡Gloria a Dios! Porque si tú no te conectas con el Padre, ¡Gloria a Dios! Tú no vas a tener comunión. ¡Gloria a Dios! Y todo esto se nos revela en el secreto, en el silencio, tirándote al piso, legándote a tu cuerpo, a lo que a tu cuerpo le agrada. ¡Gloria a Dios! Porque tenemos una carne, hermano, que no se arrepiente. Así es. Y si le diste un chinilín de gabela, no te vas a conocer. ¡Gloria a Dios! Muy fuerte lo que te te decía. Y si tú que eres guerrera, que eres derribadora de altar, tú que tienes dones espirituales, no te descuides. ¡Gloria a Dios! Porque el día que tú te descuides, el diablo te va a llevar con yuca. Así es. Viene el golpe de estado, Marita. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Viene el golpe de estado, mi alma. ¡Gloria a Dios! Esto está muy fuerte, mi amada. Mi alma bendice el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Como digo yo, esto piqui se extiende. ¡Gloria a Dios! Tenemos que grabar una segunda parte. ¡Gloria a Dios! Así que esa audiencia bella, maravillosa, Dios te bendiga, comente. ¡Gloria a Dios! Para seguir hablando del mundo espiritual, pida ahí en los comentarios una segunda parte, en el nombre de Jesús, para que siga aprendiendo. ¡Gloria a Dios! No es que nosotros somos doctores, gloria a Dios, aleluya. Pero en el secreto es que esto se ha revelado a nuestra vida. Y a ti también se te puede revelar, gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La gracia del Eterno sea contigo hoy, mañana y siempre. ¡Gloria a Dios! Estuvo con ustedes, gloria a Dios, su hermanita. My Jenny Mora, cariñosamente Jenny. Y la pastora. Teresa de Cid, para mí es un gusto, es un placer estar aquí frente de ustedes. Desígnanos a nuestras redes sociales, arroba pastora Teresa de Cid, en YouTube, en Instagram. Ahí estamos para bendecir su vida. Gloria a Dios y que Dios te bendiga. ¡Shalón, shalom!